Imaginate haber nacido en Alemania a mitad de 1800. Imaginate de chico haber sido impactado al ver cómo los artesanos de la cerveza, los cerveceros, levantaban pisos muy pesados y se dedicaban a desarrollar también sus físicos. Imaginate volver a tu casa y tratar de construir con tus propias manos algún tipo de mancuerna o sobrecarga porque en esa época de hecho no existía material específico para el entrenamiento de la fuerza. Imaginate tener que convertirte en un autodidacta sin libros ni maestros, buscando por todos los medios, mezclando con la filosofía, mezclando con la anatomía, mezclando con los elementos que podías encontrar en esa época. Luego imaginate empezar a publicar artículos comentando tus avances y empezar a desarrollar lo que se llamaba el entrenamiento periodizado. En una época en donde el mantener contacto con otros profesionales solo se hacía con cartas o con viajes extremadamente largos. Imaginate que al fin podés publicar un libro, este libro comienza a ser material de consulta y está basado en base a todas tus observaciones empíricas, entrenamientos y observaciones que hiciste sobre otros. Imaginate que terminás desarrollando un método de resistencia progresiva en la que luego todos los sistemas se van a basar en él. Imaginate tener una vida de amistad con luchadores, médicos, personas de toda Europa, de todo el mundo y hasta el final llegar a fundar tu propia casa editorial. Imaginate ser responsable de ejercicios como las pistolas, las lagartijas a una mano y gran variedad de ejercicios de que te vean. Luego imaginate ser perseguido en tu propio país por los nazis y terminar en una extrema pobreza. Imaginate que quizás todo el aporte que hiciste nunca fue reconocido pero fue la verdadera semilla para la gran mayoría de los conceptos de los sistemas de entrenamiento moderno. Ahora vas a escuchar un poco de quién fue esta persona. Estamos hablando de Theodor Sieber, así que te invito a que te adentres un poco más en la vida de un gran desconocido que quizás fue uno de los más grandes héroes de la cultura física de la historia. Edward Sieber nació en una numerosa familia de artesanos cerveceros de un pequeño pueblo en Sajonia, Alemania. No obstante, fue a partir de sus viajes a Viena en 1886 que Sieber tuvo la oportunidad de conocer una gran cantidad de cerveceros artesanos, los cuales eran activos atletas de fuerza. En ese entonces, el levantamiento de pesas era muy popular entre los trabajadores manuales y artesanos. Las ciudades de Viena y Múnich se convirtieron en bastiones de esta actividad física y Sieber quedó impactado por las progresas de fuerza de todos estos trabajadores. Era muy común en esta época que la fuerza se entrenara como un medio para mejorar justamente el oficio que uno realizaba. Y muchas veces el oficio que uno realizaba te llevaba a desarrollar la fuerza. Así si eras un artesano cervecero y tenías que cargar barriles, trabajar con las manos, trabajar con cargas, hacer un montonazo de cosas que requirieran el uso de tu cuerpo. Y al mismo tiempo, el usar tu cuerpo durante tanto tiempo te llevaba a desarrollar el entrenamiento de la fuerza. En 1886, Siebert volvió a su casa natal y comenzó a construir sus propias mancuernas para comenzar a entrenar como autodidacta. Aunque fue rápidamente interrumpido durante dos largos años por el servicio militar. Entre 1892 y 1894, Siebert comenzó nuevamente a entrenarse, tanto práctica como teóricamente, en el levantamiento de pesas. Como autodidacta, dadas las circunstancias de ese momento. Asimismo, desde 1890 se vio interesado en otras áreas del conocimiento, tales como la teosofía y el vegetarianismo. También a mediados de la década de 1890, comenzó a publicar artículos en el periódico de Atleta de Munich, en el cual comentaba sus avances a partir de su propio sistema de entrenamiento periodizado. Según sus propias memorias, viviendo en un humilde pueblo solitario, separado de toda actividad deportiva social, me aislé a practicar con dos ketebelts de 25 kilos. Y felizmente, luego de varios meses, me encontré levantando ambos pesos, uno en cada mano hasta seis repeticiones. De esta manera, Siebert combinaba el método empírico con las teorías antropométricas de los fisiólogos del momento. Al principio, se basó en las observaciones y documentación de su propio entrenamiento. También se orientó basado en otros atletas de fuerza profesionales, tales como el famoso profesor Atila o Luis Durlachier y el luchador Karl Habs. Se mantenía en contacto por correspondencia con reconocidos expertos de esa época, médicos, fisiólogos e incluso el periodista deportivo y pionero de la aeronáutica austríaca, Viktor Silberer. En 1893, su compromiso con el levantamiento de pesas era tal que utilizó parte de su establecimiento, la Siebers-Birthal, para fundar la Asociación de Gimnastas y Atletas de Eiswilden. Simplemente imagínate toda esta locura. O sea, lo tenés al tipo ubicando un gimnasio en la cervecería de sus padres, agarrando a los que te ven de 25 kilos, tratando de ver cómo funcionaba porque no había ningún tipo de guía. O sea, claramente no había internet, no había libros que hablaran sobre entrenamiento y periodización. Había libros que hablaban sobre ejercicios, pero nadie había hablado sobre la periodización. Era algo que se sabía, sí, era algo que se sabía, pero de manera muy intuitiva. Los estromán de circo, los luchadores antiguos, tenían algún tipo de periodización, obviamente, pero era algo que todavía no estaba ni registrado ni todavía se había puesto en papel hasta el momento. Para 1898 se publica su libro El Catecismo del Atletismo, el cual se convirtió rápidamente en material de consulta en la época. En esta obra, Sieber vincula sus propias observaciones empíricas con las de otros atletas y científicos. Allí Sieber ya había desarrollado el sistema de entrenamiento con resistencia progresiva. Casi todos los sistemas de entrenamiento publicados luego, en esta época, se basaron en este libro de Sieber. En ese mismo año viaja a Viena para participar en las competencias atléticas de la famosa exhibición del aniversario de 1898, o sea, el jubileo de los 50 años del emperador Franz Josef I. Allí vivió junto a Silberer, su amigo, y conoció personalmente al elite del levantamiento de pesas de esa época, los levantadores de pesa mater, Frank Storr y William Turk, los atletas profesionales George Hadenhorfer y Pierre Bonnets y el luchador Michael Hitzler. Asimismo, fue a partir de este importante evento en Viena que entabló una amistad tanto con George Hackensmith como con Valislav Bronkashelsky, quien fuera el entrenador y mentor de los más reconocidos atletas y strongman del Imperio Ruso. Este encuentro no es algo fortuito, no es algo que podamos dejar pasar así nomás. El encuentro de Sieber con los profesores rusos es el encuentro que definitivamente empieza a marcar la técnica y la manera de entrenar Ketebel en Rusia, y no solo eso, la manera de entrenar otras artes como la lucha y la manera de entrebrar el levantamiento de pesas. Para 1901, el departamento de Heavy Athletics se separó para formar su propio club especializado en levantamiento de pesas, lucha libre y progresas de fuerza. Estas últimas eran hasta ese momento material de circos y ferias, pero en su gimnasio se convirtieron en parte del entrenamiento diario. Así que imagínate, levantamiento de pesas, lucha, entrenamiento con Ketebel, entrenamiento con Ketebel y con herramientas que se usaban en circo. Una gran mezcla, un gran entrenamiento cruzado para la época en donde no se diferenciaban las cosas. Si bien todos hacían todo, obviamente había personas que se volcaban más hacia la lucha o más hacia el levantamiento de pesas, pero todos de alguna manera conocían cómo luchar, cómo levantar pesas, cómo revolver Ketebel, cómo entrenar y cómo hacer un montonazo de cosas con el cuerpo que con el paso de las décadas, ingresando al siglo XX, se empieza a perder ese concepto y se empieza a adoptar un concepto más individualista. La persona que hace lucha, el especialista que hace pesas, el especialista que hace Ketebel. Como resultado, Eisleben se convirtió en un centro regional del desarrollo de la lucha profesional. Fue así que para 1910 el club volvió a separarse en dos ramas, una dedicada a la lucha libre y otra focalizada en el levantamiento de persas y deportes de fuerza. Siver tomó el puesto de director de esta última. Entre sus pupilos encontramos a grandes figuras de la cultura física, tales como George Hackensmith, George Lurich, Arthur Saxon y Hermann Garner. O sea, tenemos una persona, casi un autodidacta, uno de los primeros en escribir libros sobre periodización y tiene esos pedazos de alumnos. O sea, tiene alumnos a todos estos alumnos, a Arthur Saxon, a Garner, tiene alumnos a uno de los más grandes luchadores de la historia, que es George Hackensmith, y tiene de colega, alumno, de confidente, vaya a saber de qué, al señor Valdislaus Bronkierczewski, que es el padre del entrenamiento de las Ketebel en Rusia. Para 1904 ya había fundado su propia casa editorial, con la cual publicó sus libros y panfletos. Al mismo tiempo escribió artículos y ensayos para diferentes revistas especializadas. Sus publicaciones sirvieron de base para innumerables publicaciones sobre el tema, incluso hasta nuestros días. Ejercicios como el pistol, que es la sentadilla profunda de una pierna, el one arm chin up, que es la dominada de un brazo, y el one arm push up, que es la flexión de brazo, con un solo brazo, ya aparecían explicados en los libros de Siver. Aunque Siver logró gran reconocimiento en el mundo del levantamiento de pesas, nunca pudo ganar buen dinero a partir de ello. Esto lo condujo a pésimas situaciones económicas, que empeoraron incluso más durante el estado nazi, ya que Siver era opositor a esta línea de pensamiento. Ya en 1952 se vio obligado a cerrar su tienda de libros, ya que se encontraba viejo y a merced de una pensión mínima. Su único sustento fue la ayuda de algunos amigos y exalumnos. Al momento de su muerte, en abril de 1961, a la edad de 94 años, se encontraba ciego y muy débil físicamente. En 1991, la plaza Theodor Siverplatz en Aswilen fue inaugurada en su nombre. O sea, en esta instancia seguro te estás preguntando ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué locura estoy diciendo? ¿Que la técnica del Kettergel rusa viene de Alemania? Sí. Ahora vamos a demostrar esto contándote un poco qué sucede con Kraszewski y con los alemanes, para que entiendas que si bien la esfera principal viene de Rusia, seguramente muchas de las técnicas también vengan de Rusia, pero la influencia alemana es notable y es fuertísima en lo que tiene que ver a la manera de entrenar y al desarrollo posterior del Ketebel y actual que tienen las pesas rusas. De los muchos personajes que conoció Kraszewski se encontraba en Charles Hans, se encontraba Emil Boz y entre ellos se encontraba Theodor Siver. Kraszewski tuvo tal influencia de Theodor Siver que en 1899 escribió El Catequismo de la Salud. Este libro nunca fue publicado, apenas sobreviven los manuscritos, pero su nombre es un claro homenaje al título del libro de Siver, que lleva exactamente el mismo título, El Catequismo de la Salud. Este es un pequeño resumen de lo que fue la vida de Siver. En la actualidad se encuentra poca información justamente por lo que te comentaba que ha recibido muy poco reconocimiento. La influencia que tuvo en los modelos de entrenamiento previos que no existían, que no había una periodización ordenada, que no había una periodización registrada, que no había una periodización pensada para cada persona, fue no solo una influencia para todo lo que vino después en Europa, sino también para el Ketebel en sí, la técnica del Ketebel en sí en Rusia. Te vas a encontrar con técnicas elaboradas como el levantamiento turco, te vas a encontrar con técnicas elaboradas como el push press, el swing, el snatch, que pasaron de alguna manera desde Europa hasta Rusia y en gran parte y principalmente de la mano de Theodor Siver. Espero que este simple video te haya gustado y la idea es rendirle homenaje a este monstruo, a esta figura gigantesca de la cultura física, que conozcas un poco esta antigua figura alemana del entrenamiento y que le podamos rendir un homenaje quizás un poco más honorable que el que recibió durante los últimos años. Adiós. 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 Adiós.